La pregunta del título es una pregunta que suele surgir muchas veces, sobre todo me pasó hace poco en una masterclass que estaba dando la semana pasada y una de las preguntas que nunca puede faltar es cómo entrar al mundo laboral. Desde mi experiencia, como siempre todos los vídeos que hago son desde mi experiencia, desde lo que me comentan o lo que sea hasta el día de hoy, que el día de mañana puede cambiar, lo que yo puedo destacar es, en primer lugar, estudiar y que sea en algún lugar con docentes. Puede ser un lugar virtual, puede ser físico, pero estudiar es fundamental y les voy a explicar por qué. Ya tengo algún que otro vídeo comentando esto. En segundo lugar, ser autodidacta y en tercer lugar, tener un reel y mostrarse en las redes o en diferentes plataformas. Vamos a ahondar un poquito sobre cada una, pero lo vamos a hacer corto igual. En primer lugar, estudiar en un lugar te permite conocer docentes. Docentes que a su vez son profesionales del medio, porque no solamente se dedican a la docencia. En general, en nuestro rubro, quienes enseñan lo hacen por hobby, lo hacen un ratito, lo hacen como un dinero extra, pero después tienen su trabajo freelance o fijos en alguna oficina y laburan de esto. Entonces, en las productoras todo el tiempo se está buscando gente. Y qué mejor que poder estudiar conociendo a alguien que trabaja de esto. Por supuesto que queda en uno tomarse el estudio con la responsabilidad necesaria para llamar la atención del docente y que posteriormente pueda ser tu jefe, tu colega. Y esto me lleva al segundo punto, que era ser autodidacta. El ser autodidacta, yo particularmente cuando me dicen que son solamente autodidacta, me parece algo que está súper malo. Ser solamente autodidacta es muy relativo. Hay mucha gente que se dice ser autodidacta y que estudia por su cuenta y la verdad es que no tiene mucho sentido. Si vos solamente estudias por tu cuenta, lo único que vas a hacer es no saber por dónde empezar. No vas a tener una guía como si la tenés cuando estudias en alguna facultad o en algún curso o lo que sea. Y vas a estar quizás estudiando programas o técnicas que ya quedaron viejas o que no se usan en el medio laboral. Por eso, solamente ser autodidacta es, para mí, una pavada. La aposta es que ser autodidacta complemente tus estudios. O sea, vos llegás de la facultad, llegás de estudiar, te sentás en la compu, hacés las tareas, investigas un poco más, tomas nota, anotas preguntas para el docente de la próxima clase, tratás de ver referencias, etcétera. Ese es el verdadero ser autodidacta, que al menos, en mi opinión, es el que vale. Y por último, con todo esto que acabo de mencionar, va a llegar un momento donde vas a tener ejercicios que hiciste durante la cursada, durante la carrera. Y es fundamental tener un porfolio armado, ¿sí? Por más que parezca un porfolio de estudiante, que de hecho lo es, porque es lo que sos, tener ese porfolio armado preparado en algún link de YouTube o en algún link de Google Drive. Y también recomendación siempre en una o dos redes sociales, que puede ser un Instagram, que es más informal y quizás sí o sí un LinkedIn y puede ser algún Artstation. Yo no tengo Artstation, pero en algún momento tengo que hacerme. Está bueno tenerlos, tenerlos actualizados, subir los avances. Repito una vez más, al principio siempre van a ser trabajos de alumnos. O sea, trabajos tuyos como alumno. Porque, repito, es lo que sos, es lo que te representa. Y siempre hay productoras y gente que están buscando estos perfiles, ¿sí? Con ganas de aprender, con ganas de arrancar. Por supuesto que son trabajos pagos, ¿sí? Porque muchas veces se confunde esto de creer que a los que recién salen de estudiar no les pagan nada. Mentira. Sí pagan y se valora muchísimo también las ganas de aprender y todo lo que acabo de mencionar antes. Y por último, algo que es súper importante, que una vez yo lo escuché en una charla de un tipo que era súper pro, que es argentino y que creo que trabaja en Hueta, o en ese momento trabajaba en Hueta, y que es algo que a mí también me sirvió, que es insistir. No importa si en un año mandás cuatro veces tu reel a una productora que está buscando gente y que vos tenés ganas de entrar. Con respeto, con cordialidad, presentándote y con humildad, es lo mejor que podés hacer. Así que, dicho esto, si no nos volvemos a ver, como siempre les digo, hasta luego y gracias.